Música 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 Hola cali guapis, es Morcote y Lora y esto es Probando Energy Like Parte 2 Bien, si, por fin Bueno pues vamos a probar estos 5 Que creo que Y los probamos igual Y en el mismo orden, no te lleves ninguno No te lleves ninguno, ay Que van a hacer, jodín pues me despista Lo probamos en el mismo orden En las bebidas energéticas Parte 2, las normales Las normales Y ahora vamos a ver si las likes están a la altura A la altura Bueno que movimos en las primeras Yo creo que Cojean un poquito bastante También es porque estamos acostumbrados a comer Me encantó el ¿Cómo se llama? ¿El misile? ¿El misile like? Que pasote Y que colorasco Sí, sí, había ahí algunos Bueno vale, tenemos ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? De nuestro supermercado Consumo Vidal El contact light Y a 29 No, a 37 centimos en el consumo Correcto Y a 29 en el Vidal Ahí vamos O sea que podéis comprar lo mismo O sea que podéis comprar lo mismo a distintos precios Igual que las normales Bueno la bebida energética de Mercadona A 37 centimos El mismo precio también que la Loma No os lo perdáis Esto no falla Esta lata mola un montón El Con Strong de Lidl A 37 centimos ¿Vale? ¿Cómo no? ¿Cómo no? El Con Mira el Con Mira Qué chulo eh Sí, mira y con el edificio ahí al lado Está guapo eh Me gusta Creo que dije lo mismo en el otro Lógicamente El Receta de Laldi a 37 centimos Oh, oh, oh Receta Del Torro Como siempre Ja Y para llevar la contaria del Carrefour Carrefour 36 centimos 36 centimos El Echidrim light Bueno pues vamos a empezar Contact light Yo creo que el contact El contact es el que nos sorprendió En los normales Nos sorprendió bastante Sí, verdad Que dije me gusta a mí Vamos a ver ¿Cómo está light? Es sorprendida Voy probando y voy diciendo ¿Sí? A ver que light es El coloraco El coloraco Pues Vale Típico color Azúcares De los cuales Menor que 0,5 gramos ¿Vale? Tiene 3 kilocalorías Y a ver Bueno supongo que tiene taurina Edulcorantes ¿Vale? Y vitaminas este Vitaminas, taurina y cafeína Hay cafeína A ver, a ver Bueno ¿Qué? ¿Bueno o malo? Yo no descarto No descarto ¿Está bueno? A ver, se nota que tiene menos azúcar Pero no descarto No descarto No descarto No está malo Aquí no estoy sin azúcar Lo que tienes que ver es ¿Cómo te queda para dar después? Eso es lo que estoy empezando a notar Y ya se nota Como que necesitas agua para que baje todo eso eh Es curioso, es curioso eh Como que lo dulcorante se te quedaría pegado O sea, a ver, no está mal Pero no sé si me podría comer Bueno comer Pues creo que en el de Mercadona Creo que la sensación es más Más intensa todavía Más intensa Más intensa Yo creo que sí Bueno, coloritos lo he enseñado Y toda la fiesta Ahora compararemos Vale, siguiente Hacendado Hacendado Mercadona La light Vale Aquí tiene cero grasas Y cero azúcares Y dice que tiene Tres kilocalorías Igual que la anterior Mayor poder energético Pone Sí, pero Pero qué ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Pues lo veo parecido A ver Voy a investigar si hay alguno que sea Es que claro Oye, esto Este huele más a... Bueno Y aquí no pone nada ¿De dónde lo pone? ¿De dónde lo hace? Ah, oliva Refresco Siberia Y este Fonsalem Vale Fonsalem también era El Camaleón, ¿no? Sí Pero eso estaba bueno, creo El normal A ver Parecido Peor, ¿no? Qué malo, ¿no? Yo creo que necesito un poco de agua, ¿eh? Sí, sí Sí, porque... ¿Quieres que vaya por agua? Diferencia, diferencia Este de Mercadona está más fluffy Sí, y tiene más bobujas, puede ser Bueno, porque la acabas de abrir Eso es verdad ¿Quieres que vaya por agua? Ah, ¿no tienes por ahí? Pues... 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 Voy a poner agua Bueno, da igual, da igual, da igual, va Sigo, sigo, sigo Venga, con Strong Mmm, Strong, que Strong Con Strong en el Lidl, en el Lidl Bueno, aquí pone 4 kilocalorías Y de... Grasa... Bueno, 0,1 gramos de grasa por 100 mililitros Y de azúcar es 0,1, ¿eh? Mmm... Ay, espera Que yo voy a poner en todos los vasos Que he sacado Mmm... ¿Cuál mezclarías con whisky? Ay, con whisky... ¡Hostia! ¿Qué? ¿Qué? Que este color es diferente Este es color... Un poquito más... Ah, ¿esto quiere decir que a lo mejor está más azucarado? Pero si son sin azúcar, ¿no? No lo sé Es que es color burn Más o menos Si no sin azúcar, ¿cómo puede ser? No sé ¿Este será más bueno? De momento yo no sé si me quedo con algo, ¿eh? Prueba Quiero la cara en la cara La verdad es que saben todos muy parecidos, ¿eh? No, este sale más o mal por el de Mercadona Si, el de Mercadona creo que después te deja el pan a dar más... Bueno El de Red Z Red Z A ver este No, aquí pone que Murcia Murcia Eh, pues esto... Qué hermoso eres Mira, refrescos Iberia Oh Supuestamente como... Como el... Hacendado El Hacendado Supuestamente este me gustaba Este... Este es el que le compraba yo de vez en cuando Cómprame uno y le pillaba un receta Like Like, like Este tiene 2 kilocalorías Y... 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 Bueno, 0,1... Azúcares y 0 grasas Eh, esto lo noto más agua eso, ¿eh? No sé Refrescos Iberia, ¿eh? Como el Hacendado Lo noto como más como si te tomaras agua, ¿no? A ti te gusta más porque hará menos sabor a... Países bajos Países bajos Países bajos Y después, ¿cuántas kilocalorías? Ah, 6 kilocalorías Eh, hidratos de carbono pone 1, azúcar es 0 Bueno, vamos a ver No, mi teoría normal está bueno El normal está bueno Pero veremos si el like Un poco más fosky Un poco más fosky Un poco más fosky que todos los demás, ¿no? Un poco más fosky, ¿eh? Ahora pondremos uno al lado del otro y lo verás Yo llevo un poco burrí No sé yo si me gusta alguno, ¿eh? Ese ¿No? Este te va a encantar ¿Seguro? Probemos, probemos Hombre, la espumita ha echado como si fuera pis ¡Ja, ja! ¡Pis del bueno! Mmm, mmm ¿Lo muerto es que está bien, no? Sí, no está mal, ¿eh? A ver, yo, yo Pero aquí va a estar difícil el hacer el top, ¿no? Creo que yo me quedo con el de Carrefour y Empower, ¿eh? Sí, yo creo que también A lo mejor el con, ¿no? Este Bueno, es que el contact también estaba bueno Yo qué sé, es que claro No sé, ¿eh? Vale, mira, a ver, vamos a ver ¿Por qué está más difícil? ¿Por qué es más difícil? Porque todo es algo muy parecido No, a mí parecidos no me parecen Lo que pasa es que tengo el paladar así como Sí, sí Apegalos o de, no sé Custita, no sé Yo si quieres hacer top Yo a lo mejor compraría el de Carrefour Porque me ha parecido el menos mal Ahora el de Restete me sabe más fatal Lo que he probado ¡Madre mía! No, a ver Es que no se pueden probar tan seguidos, creo, ¿eh? No Porque te cuida el rebustillo ese Realmente el de Carrefour es el más dulce, ¿no? Bueno, no tiene, no tiene No tiene azúcar A ver, pero más dulce que parece más dulce, vale, va Top Yo creo que compraría solamente el energy drink de Carrefour Yo también, solamente el energy drink de Carrefour Yo también, solamente el energy drink de Carrefour Pero los demás no me han molado Y además te queda un rebusto De Carrefour, de Carrefour Te queda un rebusto así, pegadoso Es que claro, a lo mejor era con un sorbito, vale Pero después intentar beberte una lata es más difícil A ver Porque te queda así como sabor de Ah, me falta algo Correcto Yo al final la lata con el Mercadona Ya me he intentado beber una lata entera Y va a ser que no Y claro, esto es bueno fresquito Entonces si tardas mucho cuando ya llevas un rato Está calentorro Calentorro, calentorro Bueno, el light es porque Por no tener tantos azúcares en una bebida Pero también tiene gas, que tampoco es bueno O sea que Y esto es esporádico A ver, mira, yo de momento De momento me quedo con el del Carrefour Yo creo que el que más Si, yo creo que el de Carrefour El que más guay del Paraguay Si Pero a ver, si puedo elegir Yo me bebería uno normal ¿También? ¿No? ¿No vas a decirlo? No vale Yo pensaba que ibas a decir eso Yo pensaba que ibas a decir eso Yo digo, si puedo me bebo uno normal Puff y ya no A ver, si puedo cojo Si puedo elegir me cojo uno de vaca mejor A lo mejor Que sabe un poco mejor Ah, porque el misilet ha gustado más El misilet estaba bueno, eh El misilet Con ese color blanquito Y el que sabía medicina Que me acuerdo cual era También estaba muy bueno No sé, teníamos un monster Monster No sé si era el monster Mira, yo cada vez que quiero saber cual Cual quiero probar Me pongo el video, macho Claro, remitidos Ese es mi recordatorio, pa Remitiremos a la parte 2 Que estarán igual que estas Recordatorios Bueno, probadores Pues ya sabéis Si os gusta Si queréis alguno sin azúcar A lo mejor Pero que también es gustos sabores Porque A gusto los colores Quería decir Pero que a lo mejor os gusta más amarguito Top Lleva el top Mira Top, pobre así No te doy el video Primero Segundo Segundo Lo está haciendo por hacer No, no lo estoy haciendo por hacer No, tercero el Kong Tercero va, el Kong Cuarto El de Nid El de Lali El de Lali El de Lali Que es agua pura ya De plata Vale Y El último más malo El de Hacendado El de Hacendado Es que curiosamente Es el de Fonsalem Y este también Ya, pues son los dos últimos, ¿no? Si, pero no tienen nada que ver Como ya decimos Ya, a ver Es que claro Yo habéis notado Había dicho que este No estaba mal Si Conta que el normal Estaba muy bueno Osea A mi me sorprendió Porque no estaba malo De hecho creo que Todos estos que están en la mesa Nos gustaron Si La verdad es que Y era difícil Hacer ahí A ver pues Ya os digo El energy drink De Carrefour El más decente Como he dicho Si Porque si no Tal cual, tal cual Pero bueno Eso no es recomendable Ni hacerte Más de dos al día Ni nada Por el estilo Si me hago uno Esporádico Como va a ser esporádico Ya te digo yo Que si me hago uno Va a ser con azúcar Te lo digo ya Bueno, aprobadores Si os ha gustado el vídeo Darle me gusta Si no os es cariño Suscribiros Compartir el vídeo Por todas las redes sociales Seguiros a nosotros En nuestras redes sociales Activar la campanita Para que no se os pase ningún vídeo Y hasta luego energéticos Hasta luego energéticos Hasta luego